En actual proceso de molida, la provincia de Cienfuegos marcha en segundo lugar a nivel de país en la producción de azúcar con 8.691 toneladas por encima del plan. Las estadísticas denotan el cumplimiento de lo planificado al 113% en apenas la mitad de la contienda. Así se refirió en el reciente balance del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros de Cienfuegos, donde se reconoció la eficiencia del central 14 de julio primero en el país en la actual campaña y se destacó además la contribución al Plan Nacional del Ciudad Caracas, Antonio Sánchez y 5 de septiembre. Un reto muy importante que tiene la provincia es seguir creciendo en la producción cañera, que permita elevar los volúmenes de producción hasta el 2018-2020 y eso nos va también a permitir un aumento de las condiciones de vida y de trabajo en los colectivos laborales a partir de un aumento de la productividad. Los trabajadores del sector azucarero del territorio encontraron aquí un espacio para dialogar sobre las problemáticas del gremio en cuanto a estimulación salarial, rendimientos, aprovechamiento de suelos y capacitación. Un asunto importante del sindicato es fortalecer el papel de las asambleas de afiliados y de representantes, que ahí es el marco idóneo para discutir todo lo relacionado con la economía y con la producción y con las propias condiciones de trabajo. Entre los objetivos propuestos para contiendas venideras sobresalió el interés por cumplir el balance de área, aprovechar tierras baldías y sembrar más caña en nombre de la productividad. Adriana Peña Barbieri, Noticias U.